Hola muy buenas mis queridas aves Tremendo el vídeo que va por ahí circulando de Europa Press en el que se le pregunta a Masiel la siguiente frase y la diré textualmente para que no se me vaya nada ni una sola coma de cómo se desarrolla la breve pero intensa y aclaratoria sobre todo conversación entre Masiel y el reportero le dice este ¿Por dónde te has pasado o qué es lo que te ha importado que Rocío Carrasco te haya metido en su documental? Respuesta de Masiel Yo de ese tema no hablo, yo hablo de historias serias y creíbles Mis queridas aves, se puede decir más alto pero desde luego dudo que más claro Yo hablo de historias serias y creíbles, nada más Es decir, para Masiel esta historia no es nada seria, juzgar por sus propias palabras pero sobre todo y principal no es nada creíble para la cantante Ni seria ni creíble, es lo que se desprende de sus palabras Mis queridas aves, sabéis si algo caracteriza a Masiel es su claridad y su contundencia al hablar y bueno, una vez más ha dejado patente lo que piensa Os leo en caja de comentarios que os parece mis queridas aves y ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya